Empezamos la quinta newsletter del año y última de marzo agradeciendo a MyPublicInbox su apoyo como patrocinador de este boletín. ¡Gracias! Esta semana comenzamos anunciando patrocinadores, formato y temáticas del evento OpenExpo Business Live CMS DXP Day del próximo jueves 15 de abril, en el que, gracias a las opiniones de expertos en directo, podréis conocer las últimas tendencias de CMS y DXP. Toda la información os la compartimos en la newsletter. En cuanto a podcast, estamos emprendedores e inversores en Más Allá de la Innovación, y es que os destacamos la entrevista que le realizó Rosa Cano al famosísimo inversor Carlos Blanco en Producto Digital y los interesantísimos dos minutos de Rafael Amorós sobre el viaje del inversor con Beatriz Ferrolata. Apasionados de la tecnología, así se llama el podcast que os recomendamos esta semana. Un podcast de nuestro partner Paradigma Digital, que tiene como objetivo mostrar cómo la tecnología puede tener un impacto positivo en nuestras vidas. Y, siguiendo con nuestra labor de apoyaros en nuestro proceso de formación, esta semana os destacamos el Máster en Seguridad Ofensiva que impacte el Campus Internacional de Ciberseguridad, recomendado por el mismísimo Chema Alonso. Y si queréis saber cuándo empieza y cómo inscribiros, lo podéis ver en la newsletter. Para los amantes de la lectura, os traemos nada más y nada menos que tres autores. J.M. Ferri, con su thriller Jinetes en la Tormenta, Pablo F. Iglesias, con 25 más 1 relatos distópicos, y Alejandro Corletti, con su serie de libros de Ciberseguridad, en la que destacamos Ciberseguridad, una estrategia informática humanitaria. Terminamos este audio con el blog en el que damos la bienvenida a nuestra redactora Giselle Villanizar, que se estrena con un artículo sobre blockchain e identidades digitales. Y además, contamos con un artículo de Miguel Parada sobre cómo el open source potencia el crecimiento de las empresas, y uno muy cinéfilo de Fran Moreno sobre una visión futurista de la inteligencia artificial, los robots y la tecnología en su conjunto. ¡Gracias por escucharnos!